¿Cómo podríamos diagnosticar correctamente la enfermedad de un paciente y por lo tanto dar un tratamiento adecuado? Lo único que tenemos no es ecografía, resonancia, no es tomografía por emisión de positrones. O sea, para hacer un diagnóstico adecuado tenemos que desarrollar nuestra capacidad de hacer una historia clínica adecuada. Pero si nosotros conocemos ya lo que está escrito, no se nos deben pasar las cosas. Y si practicamos y sistematizamos esto tampoco, ¿no? Entonces, en la norma técnica que es el libre acceso, ¿qué tenemos? Fichas, fichas para llenar. Y es más fácil llenar una ficha que nos den un ahoje en blanco y escribir, ¿no? Porque se nos puede pasar algo, ¿no? Entonces acá tenemos primera parte, fecha, hora, debería haber también, los de identificación del paciente, antecedentes, eso es muy importante. Acá está en más acercamiento, ¿no? Personales, hábitos nocivos y también familiares, ¿no? Pero los que no deben dejar de preguntar son las enfermedades más prevalentes en el lugar donde están atendiendo, ¿no? Y las enfermedades más prevalentes son las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, asma. Acá falta también clenitis, dislipidemia, infartos y tuberculosis también, ¿no? Eso no quita que pregunten otras adicionales, ¿no? Pero eso es lo mínimo que deben preguntar. Y no quedarse en, usted ha tenido alguna enfermedad y ustedes le dicen que no. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, y es por un tema que no le dijeron los médicos que los atendieron, no interiorizan el diagnóstico, no lo aprenden, ¿no? No lo aprenden porque no se les dijo, no se les recalcó que tenían esa enfermedad. O sea, por ejemplo, hay pacientes que, yo les pregunto directamente, ¿no? Usted ha tenido tuberculosis y me dicen que no. Pero me dicen, ah, pero una vez cuando era joven me dijeron que tenía pleuresía. Ah, sí, y le pregunto, ¿y qué tratan? Y le dijeron, ah, con unas pastillas por seis meses, ¿no? Pero las terminé, ¿no? Y nada, bueno. Pero el paciente dice que no tiene tuberculosis, ¿no? Y esa pleuresía, que es un término de los años 50 o 40, no lo sé, o sea, ya no debe decirse en esta época, ¿no? Eso era una T pleural, obviamente, ¿no? Y el paciente no tenía interiorizado. ¿Con qué nos pasa también? Con hipertensión, ¿no? Usted es paciente hipertenso, no. ¿Tiene presión alta? No. Y me pregunto, ¿no? ¿Alguna vez no le han dicho que tiene, le han tomado la presión y está alta? Sí, una vez. Y me dieron catopril, pero ya lo dejé de usar, ¿no? Porque me dieron por un mes. Ese paciente tiene hipertensión, ¿no? Entonces, solo que como es asintomática, entonces el paciente no va a seguir tomando tratamiento. Pasa con asma, sobre todo, ¿no? Con asma también. ¿Usted es asmático? No. La siguiente pregunta debería ser si ha usado tratamiento para el asma. Inhaladores. Y algunos pacientes le dicen, sí, usé inhaladores una vez, ¿no? Generalmente le usan después de haber indicado, habiéndose le indicado nebulización. Entonces, la otra pregunta es, ¿lo han nebulizado alguna vez a usted? Y le preguntan y le dicen que sí, pero nunca saben que tenían asma. Entonces, ningún médico en sus sanos juicios nebuliza a alguien que no tenga sibilancia, ¿no? Esa es la indicación, digamos, general, más frecuente de nebulizaciones. Entonces, ese paciente que lo nebulizaron, que tenía broncoespasmo, eso no es una enfermedad, eso es una fisiopatología. Y sobre todo, les preguntan a ustedes, ¿mejoró con ese tratamiento? Sí. Entonces, ese paciente erasmático, solo que nadie le dijo, oye, usted tiene asma, ¿no? Y el problema es que los pacientes después vuelven, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que le dan es el salbutamol, ¿no? Pero, sin embargo, tienen síntomas frecuentes, sobre todo en invierno. Y van a nebulizarse cada año, pero nadie les dice que tiene asma. Es un problema eso, y después llegan a edades mayores con EPOC, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tienen que preguntar esto, ¿no? Que también la acción adversa a medicamentos, no solo alérgica. ¿Por qué? Porque ya, bueno, lo más llamativo es que alguien tome un medicamento y le doy urticaria. Obviamente no lo va a tomar más, ¿no? Pero, ¿qué pasa si alguien le indicó tramadol a un paciente y le da náuseas? Y luego viene por dolor también. Y un dolor severo y yo quiero indicar tramadol. Si yo no le pregunto si ya tomó alguna vez tramadol y si le produjo algo, y yo le doy nuevamente tramadol, va a pasar, ¿no? Va a pasar ese nuevo evento adverso. No debería pasar. Dependiendo si es mujer, hijos vivos, etcétera, etcétera. No, dependiendo de la primera atención. Entonces, ya son dos hojas que toma tiempo llenar eso. Para pacientes adultos mayores, más aún, ¿no? Tiene que detallar cada medicina que toma y definir el diagnóstico funcional, ¿no? El CATS. Y esto ya recién llegamos a la consulta, ¿no? Y esto es un formato resumido y son cosas que tenemos que llenar. Acá están. El problema es cuando les dan, obviamente, una hoja en blanco. ¿Y qué debe ir? ¿Qué he hecho ahora? Motivo de consulta no es solamente una lista de síntomas, ¿no? ¿Por qué viene por cefalea? Y punto. No, o sea, tiene que detallar también el anamnesis de ese síntoma, ¿no? No solamente es una lista. Funciones biológicas, examen físico, sí, pues no debe estar dirigido. No vamos a hacer un examen de dos horas para una faringitis aguda, ¿no? Tiene que ir dirigido al motivo de consulta principal, ¿no? De acuerdo a eso, planteo diagnósticos o problemas, si diferenciales, tratamiento, si amerita o no examen de auxiliar, son referencias, siempre firme y sello. Y también la próxima cita. La mayoría de pacientes tienen que revaluar. No solamente es darle tratamiento y que se las arregle después, ¿no? Y así también ustedes aprenden. Aprenden la evolución de esa enfermedad y la evolución de sus tratamientos.